Música Cuatro meses quien permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico Hugo Mendoza a donde la tarde de este lunes ningún pariente le visitó Le ocasionó fractura de la tercera y cuarta vértebra cervical con lesión medular, o sea sección medular completa La directora del hospital destacó que la bebé podría quedar con lesiones permanentes El pronóstico de esta paciente realmente es muy reservado Sabemos que si esta niña sobrevive a esta tragedia que le ha ocurrido pues los resultados serían que quedaría inmovilizada tanto de sus miembros superiores como inferiores Mientras, los residentes del sector Las Mercedes en La Victoria expresaron que no pueden olvidar lo ocurrido La bebé la movía pero ella tenía el cuchillo ya enterrado La vi la bebé porque todo el mundo pensábamos que estaba muerta Entonces cuando yo llegué ella me hizo así y me miró con los ojitos La comunidad pidió el sentido y la cabeza y lo atacaron Se recuerda que la niña fue agredida por su padre, el nacional haitiano Luis Niño Supuestamente como castigo a la madre, una menor de edad, también de nacionalidad haitiana porque no quería seguir la relación Los vecinos manifestaron que desconocen el paradero de la madre de la menor herida así como también de algún familiar de la pareja A Novi Delgado Noticias, S&M